Hola a todos amigas y amigos de mi canal, bienvenidos una vez más. Soy Willow V, estilista profesional por más de 30 años y el día de hoy voy a hacer un Violash sin decoloración. Voy a usar solamente tinte, voy a usar un tinte súper aclarante. En este caso voy a usar una modelo, como pueden ver es un maniquí. Mi modelo o mi maniquí tiene cabello 100% natural, es cabello humano. Es muy importante esta técnica hacerla en cabello que no haya sido tinturado o cabello virgen. Cabello 100% sin tintura, tampoco con residuos. Por ejemplo, hay personas que tendrán, digamos, tinte en las puntas y querrán hacer esta técnica, no les va a funcionar porque en la parte donde está natural el cabello les va a aclarar y en la parte de las puntas donde tienen tintura no les va a aclarar para nada. Entonces es muy importante tener en cuenta que el cabello esté completamente natural sin residuos de tinte o que sea un cabello virgen. En este caso mi modelo tiene una altura o un nivel 3 que es un castaño oscuro. Con el tinte que voy a usar de la marca que yo uso es un tinte súper aclarante. Siempre lo he usado y me ha gustado mucho. He tenido unos buenos resultados. Entonces, yo creo que le va a aclarar más o menos como unos cinco niveles. Bueno, espero les guste mi tutorial. Bueno, sin más preámbulo, empecemos el tutorial. Espero les guste. Voy a comenzar a hacerle las divisiones al cabello. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco divisiones. La primera división la hago en la parte de arriba. Y en los lados o laterales hacemos otra división. Y en la parte de atrás vamos a hacer dos divisiones. y esta sería una división y esta sería la otra. Ok. Como pueden ver, son dos divisiones en la parte de atrás partiendo desde la coronilla o la parte de arriba en el centro hacia abajo, hacia el cuello, en el centro. En la parte de los lados vamos a dividir desde la parte de arriba hacia las orejas en los dos lados y en la parte de enfrente lo vamos a dividir de esta manera. Bueno, les voy a mostrar el tinte que voy a usar. Voy a usar esta marca que se llama B.E.S. Hi-Fi Color. Es una marca italiana. Siempre la he usado por más de 20 años. Y la referencia de este tinte que es un super aclarante es 92. En esta marca el color se llama rubio, super claro, violeta, irisado. Y la mezcla se hace el 1 por 1.5. Quiere decir una cantidad de color o tinte por una cantidad y media de peróxido. Si ustedes vienen a Estados Unidos ustedes pueden usar esta marca esta marca la encuentran aquí en Estados Unidos si vienen a Estados Unidos que es L'Oreal Technique. Y este color se llama High Color Highlights y es especialmente para cabellos oscuros para cabellos con un nivel 1, 2, 3, 4 y aclara muy bien. Si no encuentran este también pueden encontrar esta marca que se llama Sotox Ultra Bond el color lo van a encontrar como HLV que es como un violeta o algo así bueno les voy a dejar la descripción del color en la parte de abajo en los comentarios bien sea usan este tinte o usan este cualquiera de los dos y en Estados Unidos lo encuentras en la tienda Amazon que les voy a dejar el link aquí abajo del video entonces cualquiera de las tres les puede servir y voy a usar peroxido de 40 volúmenes que es bastante alto pero no hay ningún problema porque lo que estamos usando es tinte entonces como les dije voy a usar esta marca esta marca es el super aclarante 92 que es un rubio super claro iridescente o violeta voy a usar todo el tubo en esta marca el contenido es 100 miligramos o 3.5 onzas y como les dije peroxido de 40 para que me aclare fácilmente y voy a usar 150 mililitros aquí serían 100 y la mitad serían los 50 que sería aquí bueno mezclo muy bien el producto bueno ya voy a comenzar a aplicar el tinte voy a empezar por un lado de la parte de atrás como les dije la parte de atrás está dividida en dos secciones entonces voy a comenzar por esta parte agarramos de forma diagonal en sesgo y comenzamos a cardar o enredar ok coloco una pinza para sostener el cardado coloco el papel en la tabla y lo coloco y aplicamos el tinte en este caso voy a poner el otro papel encima coloco el papel encima el otro lo doblo seguimos bajando y y y y y y y y ¡Gracias! En la parte de arriba, cuando lleguemos, porque como lo hemos agarrado en sesgo, nos va a quedar un pequeño triángulo. Este lo dejamos así porque es un triángulo pequeño para agarrarlo de últimas cuando tengamos ya hecho la otra parte o el otro lado. O sea, cuando lleguemos aquí, de este lado, vamos a unir el pequeño triángulo y lo vamos a trabajar. Ahora, seguimos con esta parte del otro lado. Hacemos lo mismo. Lo agarramos en sesgo. Procurando agarrar las cantidades iguales que agarramos en este lado. Y, cuando llegue, ya está listo. Creo que es así, así. Lola y como las cantidades. Concibamos los ojos a la izquierda. Y ya está listo. La derecha, se está listo. En la derecha. Porca, en este lado le echamos la derecha. Sí, así. Concibamos la chica. y seguimos bueno aquí he llegado al triángulo tanto de este lado como de este lado y aquí lo vamos a agarrar todo junto como lo hicimos en sesgo de cada lado en la parte de la coronilla terminamos en un triángulo y aquí lo agarramos y lo cardamos un ratito Bueno, ahora seguimos con los lados, primero con el lado derecho y luego sigo con el lado izquierdo. Lo mismo en esta parte lo vamos a agarrar en sesgo. De igual manera aquí en esta parte de arriba van a terminar también en un triángulo. Porque se ha agarrado en sesgo, lo agarran y lo hacen en triángulo. Y ya está. Ok, ahora seguimos con el otro lado y hacemos lo mismo. En la parte de arriba lo vamos a agarrar en líneas. ¡Gracias! 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 Ok. Y esta parte de enfrente. Solo la vamos a agarrar un poquito porque la vamos a hacer bien de raíz. Para que nos quede más cerca a la raíz en la parte del frente. Y nos dé una buena iluminación del rostro. Como pueden ver, ya hemos terminado de poner todo el producto en los papeles y lo vamos a dejar por 45 minutos. 45 minutos es el tiempo de pose del último papel. En la parte de atrás el color ya ha aclarado, pero no hay problema porque como es tintura el cabello no se va a dañar. El tinte llega a un momento de aclaración que es lo máximo que aclara y de ahí no sigue aclarando más. Entonces no hay ningún problema. 45 minutos desde a partir del último papel que hayan agarrado para después proceder a lavar el cabello. Bueno, ya pasaron los 45 minutos de tiempo de pose del color. Ahora voy a proceder a remover el papel para luego hacerle champú y aplicarle acondicionador a mi modelo. Bueno, ya voy a remover el papel como pueden ver, le ha aclarado. Bueno, ya voy a remover el papel. bueno ya le removí el papel como pueden apreciar me ha aclarado bastante voy a hacerle champú para luego hacerle o darle un estilo a mi modelo bueno amigos y amigas ya he terminado de darle un estilo a mi modelo como pueden ver le quedó un color muy espectacular le aclaró cuatro tonos o sea que obtuvimos una altura de un nivel 7 se quedó muy espectacular les voy a mostrar más de cerca para que puedan apreciar muchísimo mejor el color bueno como pueden apreciar le ha quedado un color muy espectacular muy bonito le ha aclarado cuatro niveles y con el bailar con la tintura que no es de colorante obtuve un nivel 7 o sea que aclaró cuatro tonos como pueden observar bueno ya ha llegado al final del tutorial espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal como tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones que está aquí abajo del vídeo por favor darle like a mi vídeo que de esta manera me apoyas en mi canal y comparte mi vídeo nos vemos a la próxima y que tengan un buen día bye bye chao